Siempre ha habido mucha gente trabajando en la seguridad de los coches, en su resistencia y en la protección de los que viajamos en ellos. Pero, ¿cuándo no vamos en coche? ¿Qué pasa? ¿Quién se preocupa por nuestras zapatillas? Clic Seguros presenta el primer seguro de zapatillas del mundo. Clic Seguros. Aseguramos coches, casas y zapatillas.